Saludos gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video en este canal En el video de hoy les voy a enseñar como pueden quitarle el fondo a una imagen Es decir vamos a quitarle el fondo y la vamos a convertir en una imagen en png En la que puedes ponerla en miniaturas, trabajo de escuela o algún proyecto personal Todo esto lo vamos a hacer desde la computadora y sin programas Así que si tu quieres saber como recuerda suscribirte a este canal y dejar tu like Muy bien para quitarle entonces los fondos a las imágenes desde la computadora Tendremos que ir a doble y escribir lo siguiente Es decir vamos a entrar en la siguiente pagina Pixlr Vamos a entrar aqui que es lo primero que nos dice free imagen Y le damos un click Ahora tenemos que darle donde dice abrir imagen Lógicamente ya tienes que haberla descargado en tu dispositivo Ahora se abren los archivos de la computadora para que tu las selecciones Muy bien ya yo seleccione esta y podemos quitarla de diferentes maneras Por ejemplo si nos vamos aquí donde dice vara de selección Le damos un click y aquí donde esta el candadito vamos a darle dos clicks para bloquear la capa Ya que lo hicimos le damos click en el fondo de la imagen En este caso el fondo blanco con la vara de selección Después le daremos a goma y vamos a pasarlo por toda la imagen Y podemos ver como se va borrando el fondo Si quieres hacerlo mas rápido puedes darle aqui arriba Y aumentar el tamaño de la goma o de la borra para borrarlo mas rápido En este caso yo lo hice bien grande y podemos ir borrando todo de una vez Para que esta foto se nos guarde en nuestro dispositivo Tenemos que darle archivo y darle donde dice guardar Después nos va a arrojar esta pestaña donde podremos cambiarle el nombre de la imagen Y obligatoriamente tenemos que darle a png y descargar Otra manera de quitar el fondo y en mi opinión es una de las mejores Porque es muy sencilla es darle a la tijera de recorte Y le daremos a esta segunda opción que esta al lado que dice mascara magica La seleccionamos y le damos click al fondo Y listo Inmediatamente se borra el color Por ejemplo le queda un residuo y otra vez le damos un click Y asi de facil con esta funcion podemos hacerlo Para guardarlo solo sigue el paso anterior Archivo y guardar y le das a png Ahora vamos con la ultima opcion para borrar el fondo de nuestra imagen Muy bien esta otra opcion es un poquito mas complicada que la anterior Pero si tienes una imagen con mucha calidad y diferentes colores de fondo Puede resultar mas util Lo que haremos es darle a lazo y escoger una de las funciones Por ejemplo libre donde podemos pasarla por toda la imagen Aqui tienes que tener mucho cuidado y pasarlo solo por el borde Y que este muy pegado al dibujo Para esto tienes que tener mucha concentración y mucha paciencia Ya que hemos seleccionado todo simplemente unimos los puntos Y le damos a la goma y borramos como los pasos anteriores Y simplemente se va a borrar lo que hemos seleccionado Recuerda si tener el candadito oculto dándole dos clips Bien gente y este era el método para poder quitarle el fondo a nuestras imágenes Espero que te haya funcionado Si es asi por favor dale like y suscríbete Sin mas nos vemos en un proximo video ¡Suscríbete al canal!